Yo te prefiero, irreversible, casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Esto es Agap, Agap, Agapurmi Tú eres una joven, agradable En el instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!